Buenas tardes. Buenas tardes. Busco a la señora Juanita. Sí, con ella. Ay, qué bueno, usted es la señora Juanita. ¿Con quién hablo? ¿Cómo está? Sí. Mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Sandra Medina. Sí. Vengo de la casa de don Carlos Riguero. Y él me dijo que usted fabricaba chupayas de paja de trigo y las reparaba. Sí, muy bien. Y yo aproveché de traer mi chupaya porque está harto lacia, oye. Me la puede reparar, ¿cierto? Exactamente. Oye, y la quiero molestar. Quiero conocer el proceso de cómo llega a ser una chupaya. ¿Puede ser o no? Ya, muy bien. Aprovechando que voy a esperar la chupaya y... Ya. Mira un poquito. Ya, lo invito entonces para que pase a mi taller. Oye, ¿y hace cuánto tiempo se dedica a esto? Yo hace ya 55 años. Le presento a mi esposo, trabajamos juntos. Hola, mucho gusto. ¿Cómo está? Jaime. ¿Y hace cuánto tiempo trabajan? Como unos 40 años. Oh, bastante tiempo. ¿Y siempre haciendo chupaya? Siempre. Entonces, ¿estoy lo correcto? Bueno, aprovecha y trae mi chupaya, don Jaime, y mire el fiador cómo está. Eso te digo, que aquí nos fiamos y... Ah, no. Pero se lo arreglamos, se lo encachamos. Oye, está media lacia también. No, aquí se lo encachamos. ¿Esta es la materia prima, señora Juanita? Sí, esta es paja teatina, que se da mucho acá en la zona. Ya. Y la paja teatina, usted la puede ver que hay en distintos grosores, pero es lo más fino que tenemos en paja. Ya, ¿y esta también es teatina? Esta también es teatina y acá tengo paja de trigo. Ah, es más gruesa. La paja de trigo es más gruesa. Oiga, y mire, tiene como huequita. Sí, siempre tiene, es como un tubito, sí, tiene eso. Y se trabaja en la misma forma, con la misma técnica, así que no presenta dificultad, digamos, para hacer el trabajo. ¿Y dónde se obtiene esto? El trigo hay que sembrarlo, especialmente para hacer la paja, que sea para elaborar un sombrero. Ya. Y la teatina no, pues la teatina sale como maleza, que sale más que nada en el cercano costero, porque entre más seco sea la tierra, digamos, la teatina se da más finita y eso es la que nosotros la trabajamos. ¿Y en qué tiempo usted la va a sacar, digamos? Más o menos en noviembre, que no esté muy verde ni muy seca. Oiga, ¿y esta? ¿Por qué este color? Ya, esta nosotros la teñimos con distintos colores. Hay colores grises, como sereste, que ya está tejido. Esto lo teñimos con una maleza de los árboles, un quintral que se llama, y donde lo hacemos hervir todo un día para darle ya los colores. ¿Esto adentro todo el día? Claro, todo el día. Que se puede hacer, digamos, va cambiando los toros, depende, si uno lo quiere más oscuro lo deja más tiempo, si lo quiere más clarito lo va dejando menos. ¿Y no hay peligro que se salga después? No, 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 esto no le sale ni le cambia el color tampoco. Después tenemos estos que son teñidos con químicos, también es un proceso que hay que teñirlo más o menos media hora. Le colocamos un mordiente, que por lo general le colocamos sal de mar, para fijarle mejor los colores. Esto con el tiempo igual suele bajar un poquito. ¿Qué es lo primero que hace cuando tiene la materia prima? Lo primero que hacemos nosotros, le cortamos esta parte de abajo, ya, y después le sacamos esto. Y aquí es puro palito. Y lo dejamos claro. Solo, ya. Sí, aquí ya queda como está esta. Oiga, ¿y la tetina es más cara que la paja de trigo? Los precios son como los mismos, porque el trabajo uno se demora lo mismo en hacer el trabajo. Nosotros tenemos también una medida, por ejemplo, para hacer un sombrero, esta es la medida que, con esta cantidad de paja hay que tejerla para que yo salga un sombrero. Y, por ejemplo, este sombrero que les puedo mostrar que está ahí, se demora, entre tejerlo y todo el proceso, como unos 15 a 20 días. Oiga, ¿y? Es demasiado lento, es muy minucioso el trabajo. ¿Y cuántas horas de trabajo al día? Más o menos, no, trabajando las 8 horas en el día. Claro, que uno no está continuamente trabajando las 8 horas del día, pero se da las horas después de la tarde, que puede estar hasta las 12, las 1 de la mañana. Y ahí, más o menos, lo que uno se hace, el trabajo, igual el trabajo del día. Hermoso trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo llega este sombrero? Ya, y después que nosotros ya tenemos este... Porque esto hay que seleccionarlo. Esto nosotros lo seleccionamos antes de tejerlo en distintos grosores. Si se da cuenta, ahí tiene distintos grosores de paja. Claro. ¿Ve? Ahí se da... Ya, y los más gruesos para una chupaya. Claro, entonces va todo separando por grosores. La más gruesa la dejamos aparte, los finos vamos seleccionando de esa manera. Y aquí tiene su máquina. Y esta es la máquina. Entonces yo también les voy a mostrar cómo nosotros hacemos el trenzado, que es lo más lento que nosotros tenemos para... Ah, ya, entonces sería un trenzado después de la materia. Y después de que está seleccionada la paja, nosotros hacemos el trenzado. Nosotros podemos hacer trenzado desde cinco pajas hasta doce pajas. Entre más finita la paja, hay que colocarle un poquito más para poderle dar el ancho y poder después coserla. ¿Y cuántas pajitas tiene ese ancho? Este, por ejemplo, tiene de ocho pajas. Este es de ocho. ¿De la más fina? Porque es fina, claro, ¿no? Hay otra más finita que puede ser de... Porque este ya se está haciendo de ocho. Oye, y la palabra correcta es chupaya de paja de teatina y de paja de trigo. Y paja de trigo, exactamente. ¿Cuántos metros mide esa trenza? ¿Tiene un... Más o menos como 90 metros. ¿Para una chupaya? Claro, de este grosor. Pero si yo quiero una chupaya más fina, tengo que ponerle 100, 120 metros de tejido. ¿Me dijo que casi 40 años trabajando en esto? Con mi esposo, con mi esposo llevamos casi 40 años, pero yo llevo 55 años trabajando este... ¿Qué le enseñó este oficio? Yo aprendí de mi mamá, de mi abuela. Mis dos abuelas eran tejedoras, chupalleras. ¿Esto viene de generación en generación? Yo tengo quinta generación. Ah, bastante. Entonces ahí se da cuenta usted que como la paja ya está seleccionada, todo del mismo grosor, va quedando el tejido ya... Porque si yo le coloco pajas más finas o más gruesas, voy a hacer algo que va a ir como... No va a quedar... No acorde. Claro. No va a quedar, ¿ves? Claro. Tiene que seguir la misma línea que estaba haciendo. Bueno, ya he terminado el tejido para hacer el sombrero. Ahora voy a ir al proceso de tuzar, de cortar las pajitas sobrantes que van quedando. ¿Cómo así? Así como esta forma. Ah, permiso. Y esto ya no sé... Al cortar las pajitas no le pasa nada porque están cruzadas al momento de... Claro, por la trenza, quedan firmes. Sí, quedan muy firmes. Y no hay peligro que esto se salga, ¿no? No, 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 no sale porque ya esto está... Si se fijan ahí que están las pajitas. Claro. Y no tiene lugar a que se vayan a salir. ¿Y esta es una paja fina ya? Esta es paja fina. ¿Teatina? Teatina. Este es un tejido de 8, de 8 o 9 pajas. Ya, ¿y la de trigo puede ser de 8 también? Sí, también puede ser. ¿Porque es más gruesa? Es más gruesa porque ya queda un tejido mucho más ancho. También le puedo mostrar un tejido en trigo más grueso. Acá tenemos un tejido grueso que está hecho con 7 pajas. Ah, es distinto, totalmente diferente. Miren, entonces le saca estas pajitas y puede ser con los dedos también, ¿no? También, cuando están muy blanditas se las podemos sacar con los dedos. Ya. Cuando de repente aparecen pajas más duras, uno tiene que cortarlas con un cuchillo. Oye, yo estaría todo el día, usted no se demora nada por la práctica. Y una vez que tiene esto ya listo, limpio. Ya, cuando tengo esto limpio, que tengo esto acá, la pasamos por un rodillo para ensuavizar la trenza. Para que quede más suave, para no tener tantos desgastes de la máquina. Y también el sombrero va quedando más dúctil. Ya, ¿y estos son cuántos metros? ¿90? No, estos más o menos deben ser unos 45, 50 metros. Ya. Porque no es tan fino. Ya. Este también son menos metros, como unos 30 metros. El chumal grueso, claro, se necesita menos cantidad. Ahora nosotros vamos a comenzar un sombrero. Una chupaya. Gracias.